¡Diablos! Pues sí que el video anterior pegó, ¿no es así? Jeh, todavía no puedo creer que esto en serio haya pasado. Aún recuerdo el momento en el que subí la reseña Kamen Rider ZO, un video que no tenía pensado subir realmente ya que no era su propósito real. Era un trabajo pequeño para la universidad del cual legítimamente me sentí orgulloso, estaba hablando de algo que me gustaba y eso era divertido a su manera, pese a que el puto CapCut no quiere colaborar la mayoría del tiempo. De ahí descubrí un naciente hobby que me empezó a gustar que era la edición de video. Y de ahí creé los shorts de Versus, luego otro video, los rankings, las reseñas, y al final creé una maldita bomba atómica. Así es chicos, yo siempre fui a Oppenheimer. Pero en serio chicos, no saben lo legítimamente agradecido que estoy por todo el lento, pero constante apoyo que recibo el canal. Sé que habrán escuchado esto de una infinidad de youtubers, pero legítimamente, este canal no sería nada sin ustedes. Y con esto estoy hablando de tanto la gente que siempre estuvo ahí apoyándome desde el inicio, incluso con los videos más raros o sin conexión alguna que puede llegar a ser. Y también, sí, con esto me estoy refiriendo a la gente nueva que llegó por el último video. A todos ustedes, bienvenidos sean. Y para agradecerles eso, haré algo único, irrepetible, insólito, una auténtica revolución para conmemorar esta meta. Y eso será... Redoble de tambores, por favor. Un preguntas y respuestas. ¿En serio voy a usar el formato más básico de todos para el especial de mil suscriptores? ¡Pero claro que sí! Este video está especialmente pensado para que en los comentarios ustedes puedan dejar sus preguntas. Pero para que sea humanamente posible para mí contestarlas todas, pondré un par de aclaraciones. Ahí, nada más un par. Primero, únicamente se va a poder poner un total de 5 preguntas. Esto para no saturarme con una infinidad y media de preguntas, ni darle más atención de la necesaria a solamente un usuario. Segundo, este video tendrá un límite de tiempo en el que puedan poner sus preguntas. Específicamente será hasta finales de abril. Esto para que puedan pensar bien en lo que me quieren preguntar y poder acumular una buena cantidad de preguntas. Eso sí, solamente espero que esto no envejezca horriblemente mal y eventualmente el preguntas y respuestas se convierte en un especial, yo que sé, 2.000 o 3.000 suscriptores. Tercero, no voy a responder preguntas relacionadas a mi vida personal, solo cosas relacionadas al canal, mis gustos o cosas relacionadas a otros proyectos fuera de Juan el Raider Joestar, como lo pueden ser, yo que sé, las dos sinfonías. Y cuarto, intentaré seguir haciendo videos y demás contenido en el tiempo en el que espero que todos ustedes manden sus preguntas. Esto para no dejar el canal básicamente muerto, porque aparte de todo tengo otros proyectos que continuar, como justamente las dos sinfonías o a terminar el mini torneo entre personajes randoms y Kamen Raiders. Así que no se preocupen, el canal no se va a morir todo el tiempo en el que ustedes estén esperando. Así que eso, vayan, hagan sus preguntas, celebremos en comunidad y recuerden que un Raider siempre cumple sus promesas. Mil gracias por todo.